Familia querida de La Tizana, salí del estudio, pero sigo en Venezuela, no se confundan, lo que pasa es que estoy con el internacional Lenny Tavares, quien ha copado los titulares y gracias a esa presentación, gracias a ese acompañamiento en el concierto de Maluma, una locura total, bueno, bienvenido a La Tizana, bienvenido a las pantallas de Globovisión. Mi gente de Globovisión, gracias por el cariño y el apoyo, súper contento de estar aquí en Venezuela y pues todavía estamos levantándonos de ese sueño que nos vivimos este fin de semana. Miren, sabemos que el cariño de los venezolanos y el tuyo es mutuo, ¿no? De ti hacia nosotros y de nosotros hacia ti, pero has tenido la oportunidad ya de tomar de tu tizana, ya has probado la tizana o todavía... ¿Cómo es eso? Yo me siento venezolano y no sé qué es una tizana, no, ¿dónde estoy? Mira, eso es una bebida autóctona de nosotros que es la mezcla de muchas frutas, mucho sabor, mucha cultura. Tizana, por favor, ¿dónde encuentro una tizana? Necesito probar esto. Mira, ya, bueno, de hecho esto es la tizana, nosotros estamos llevando... Ya fui pequeño, ya le metí a todo lo demás. Ya, ya estamos listos por eso. Aunque tú quieras mechada. O sea, más venezolano, ya podemos darte tu cédula. Mire, tráigame una cédula para Lenny. Mire, lo que estábamos escuchando, de hecho, antes de iniciar con esta entrevista, es tu tema en Pelotica y que además yo creo que suena bastante a ese género, bastante... O sea, es bastante urbano y yo creo que toma mucho de lo clásico. Cuéntanos un poco de esta fusión. En Pelotica es un reggaetón. Me junté con mi hermanito Faith a hacer musiquita y nació en Pelotica, nació una canción dedicada a las mujeres para que se sientan ricas, deseadas, se sientan que... Para subirles el autoestima a la hora de salir a la calle. Así que si no te han dicho lo rica que estás, mírate al espejo. Wow. Mira, me parece importante porque además has tenido la oportunidad de escribir para grandes mujeres en la industria. Has tenido la oportunidad de hablar con... De hecho, hacer letras para esas mujeres empoderadas. Yo quiero que nos hables también de la mujer venezolana que la has visto. Incluso Corina Smith que estuvo también en el concierto. Hablar un poco de eso. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con ella de pronto? ¿Algún proyecto? ¿Algo que se pueda venir? Sí, claro. Yo he estado estos últimos años emprendiendo también como compositor. Se me ha dado la oportunidad con chicas, con mujeres de este género, Carol. Tenía la oportunidad de trabajar con Corina. Tuve la oportunidad de trabajar con Anita. Y todo lo que hemos hecho ha marcado sus carreras y ha marcado la mía también. Y ha sido increíble buscar esas palabras exactas. Buscar esa manera de poder llegar al mundo y poder crear cosas que empoderen. Y que puedan posicionarse en todo lo que está pasando en el género urbano. Hay muchas cosas pasando. Pero gracias a Dios las que estamos haciendo nosotros se están destacando. Porque el público lo quiere. Porque el público lo ha sentido. Y ha sido unos últimos tres años bien buenos. Bien buenos para mí a nivel de compositor, a nivel de artista. Y he experimentado otras cosas que siento que le han sumado mucho al crecimiento mío como cantante, como compositor y como empresario. Y como venezolanos estaremos además siguiendo todo ese éxito, seguiremos en el seguimiento de toda tu carrera. Muchísimas gracias por regalarnos estos minutos acá a tu gente de la tizana. Ya por ahí te vamos a traer entonces tu cédula venezolana. Un saludo para ellos. Mi gente, los quiero mucho. Gracias por estar pendientes a mi carrera. Nos vemos bien pronto. Tienen que escuchar en pelotica si no lo han escuchado. Vayan rápido y vean el video con Fade. Vienen álbum en abril. Así que los que les gusta la música variada, chata, salsa, reggaetón, reggaetón romántico, brillar es para ti. Claro que sí. Escuchan este preview en la tizana, sin embargo lo pueden descargar y pueden disfrutarlo a través de todas las plataformas. Nosotros con esto volvemos.